En esta sesión vamos a estudiar la composición o la combinación de cambios de orientación aplicadas en un orden determinado. Para ello vamos a suponer en primer lugar una primera operación que describe un cambio de orientación de un sistema de referencia 1 respecto a 0 a medida que gira un ángulo alfa y vamos a particularizar en concreto ese cambio de orientación, supuestamente ese acceso sobre el eje x, ese ángulo alfa. El segundo cambio de orientación en ese orden y solo en ese orden, ya que no cumplen la conmutatividad los cambios de orientación, lo mismo que tampoco cumplen la conmutatividad las matrices, la multiplicación de matrices, pues en este segundo cambio de orientación del nuevo sistema de referencia 2 con respecto al último anterior 1 según gira un determinado ángulo beta y lo vamos a particularizar en el caso en que lo apliquemos en el eje y, el cambio de orientación de un ángulo beta. En el primer caso, la matriz tiene una estructura 1, 0, 0 en la primera fila, primera columna y luego coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Mientras que la segunda, para dejar invariable la coordenada ahí, la segunda fila y segunda columna tendrán una forma 0, 1, 0. Y lo que tenemos es que la caja de 2 por 2 será coseno de alfa, seno de alfa, cuidado con el signo, y ahora aquí igual con el signo, cambiado, menos seno de alfa y coseno de alfa. Bien, esta primera operación lo que me permite es calcular las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0 hipotéticamente realizado el cambio de orientación y conocidas las coordenadas de ese mismo punto en la referencia 1 a través de la matriz de cambio de 1 con respecto a 0 con ese valor de ángulo alfa. Mientras que la segunda lo que hace es describirnos a partir del punto P en la última referencia, la 1. y supuestamente conozco cómo queda el punto P en la referencia última 2, pues aplico el cambio de orientación de 2 con respecto a 1, girado el ángulo beta. Y la pregunta que nos podemos plantear en la composición de estas dos operaciones es ¿cuánto valen las coordenadas del punto P en la referencia 0 si conozco las coordenadas de ese punto en la referencia última 2? Bueno, pues supuestamente deberé premultiplicar por la matriz de cambio de orientación que describa la referencia 2 con respecto a 0. Supuestamente dependen de los dos ángulos alfa y beta. Vamos a mover, vamos a volver a dibujar. Vamos a dibujar de nuevo. Repito. Vamos a calcular las coordenadas del punto P en la referencia 0. Supuestamente conocemos las coordenadas del punto P en la referencia 2. Y el objetivo es calcular esta matriz. ¿Cómo se calcula esta matriz? Pues en este caso, partiendo de las dos expresiones, eliminamos el sistema referencia 1, eliminamos las coordenadas del punto P en la referencia 1, sin más que sustituyendo la segunda ecuación en la primera. Con lo cual nos quedará que las coordenadas del punto P en la referencia 0, primera ecuación, va a ser el producto de la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0, función del ángulo alfa, y ahora sustituimos la segunda ecuación. El resultado de la segunda ecuación, segundo mismo en la igualdad, matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1, el ángulo beta, por el punto P en la referencia 2. Este es el resultado que andamos buscando. El resultado que nos permite calcular la composición. ¿Qué vemos? Pues en primer lugar vemos que este resultado consiste en postmultiplicar ambas operaciones. En este caso 2, pero pueden ser más. O bien multiplicar por la derecha. Y como he dicho antes, importante definir orden. El orden de los cambios de orientación. Porque se aplican en el orden que fije cada aplicación o que fije el usuario. Los cambios de orientación. Como he dicho antes, no se va a cumplir la conmutatividad. No podemos, si cambiamos el orden, los resultados son distintos. Lo mismo que no se cumplía la conmutatividad en la multiplicación de matrices. En nuestro caso particular, ¿cuánto vale la matriz de cambio de 2 con respecto a 0 en función de alfa y beta? Pues aplicamos las dos matrices de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 en función del ángulo alfa por la matriz 2 con respecto a 1 del ángulo beta. Y ahora sustituimos los valores de las de las dos matrices. La primera era un giro en torno al eje X primera fila de columna 1, 0, 0 y coseno de alfa menos seno de alfa en la caja de 2 por 2 seno de alfa coseno de alfa. Y la segunda matriz el eje invariante 0, 1, 0 segunda fila, segunda columna y la estructura de la caja 2 por 2 coseno de beta seno de beta positivo y seno de beta negativo coseno de beta. ¿El resultado? El resultado multiplicando esas dos matrices voy a ir fila fila a fila y en concreto la primera fila el resultado de la primera componente será 1 por coseno de beta más 0 más 0 segunda componente va a ser 0 tercera componente seno de beta segunda fila la primera componente va a ser menos seno de alfa por menos seno de beta menos con menos se va y me queda seno de alfa seno de beta la segunda componente de esta fila va a ser coseno de alfa y la tercera componente sería menos seno de alfa coseno de beta tercera fila primera componente coseno de alfa menos seno de beta pongo el menos delante segunda componente va a ser seno de alfa y tercera componente coseno de alfa coseno de beta este es el resultado final para el caso particular de estas dos operaciones de giro en el eje x un valor alfa seguido de un giro en el eje y en torno al eje en torno al eje y de un ángulo beta si nos fijamos estos cambios de orientación se han realizado sobre los sistemas de referencia últimos es decir lo que hemos hecho es en la primera presión aplicar un cambio de orientación partiendo del punto en el origen perdón en el sistema de referencia 0 para llegar al sistema de referencia 1 y luego en la segunda operación partiendo de la referencia 1 para llegar a la 2 por lo tanto en esta composición de rotaciones estamos haciendo lo que estamos haciendo es utilizar sistemas de referencia móviles es decir aplicamos las operaciones sobre el último sistema de referencia obtenido del último movimiento a partir del último movimiento realizado gráficamente gráficamente la primera operación partiendo del sistema de referencia 0 voy a dibujarlo aunque sea en pequeño partimos de un sistema de referencia x 0 y 0 z 0 lo dibujo voy a dibujarlo aquí y lo que he hecho en este caso en este ejercicio particular es girar en torno al eje x un valor alfa por lo tanto x 0 coincidirá con el eje x 1 ya que lo que he hecho es un girar alfa grados en torno al eje x 0 y el eje y 1 y el eje z 1 en este caso supuestamente parece que en caballera son los ejes que coinciden con la pantalla de proyección este sería alfa el ángulo alfa girado igual que este alfa para pasar de i 0 a i 1 y de z 0 a z 1 y a partir del sistema de referencia 1 lo que hago es aplicar la segunda operación que es girar en torno al eje y último el eje y su 1 y giro un ángulo un ángulo beta lo voy a dibujar en este caso en azul y la segunda operación beta consiste en partiendo de i 1 coincidirá con i 2 y lo que haremos es girar el eje z 1 para que que sea y pasa a ser el z 2 en azul gira un ángulo beta y lo mismo el eje x 2 esa es la operación que hemos hecho descrita gráficamente y repito utilizando operaciones de cambio orientación en sistemas de referencia móviles la pregunta que nos podemos hacer y que vamos a resolver en este momento es que pasa si queremos ahora componer cambios de orientación utilizando los ejes del sistema de referencia fijo es decir todas las operaciones en el sistema de referencia fijo bueno tomando ahora cambios de orientación en el sistema de referencia fijo es decir lo vamos a aplicar sobre los ejes x 0 y 0 y z 0 vamos a ver cómo podemos aplicar esas operaciones la primera operación la primera operación va a ser una rotación en torno al eje bueno vamos a hacer la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 de un ángulo alfa repito va a ser un cambio de orientación en torno al eje x 0 de un valor alfa igual que hemos hecho antes la primera igual y la segunda vamos a tomar la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1 un ángulo beta que va a ser un giro pero en lugar de coger el eje y su 1 vamos a coger el eje y su 0 de valor beta bien a partir de ahí la pregunta que vamos a tratar de resolver es cuánto vale la matriz de cambio de orientación global compuesta de esas dos operaciones bueno pues partimos partimos de que con la primera operación lo que hacemos es calcular las cordones del punto p en la referencia base aplicando la primera operación que describe 1 con respecto a 0 un ángulo alfa al punto p en la referencia 1 o dicho de otra forma el cambio de orientación de un valor alfa en torno al eje x que coincide con x0 en el caso inicial multiplicado por el vector p en la referencia 1 y la segunda operación la operación que describe p supuestamente que ahora partimos del último sistema de referencia 1 como ahora estamos partiendo el 1 y queremos hacerla esta segunda operación en el sistema de referencia 0 es decir en el eje y sub 0 lo que hago en primer lugar es deshacer el cambio anterior deshago el giro en torno al eje x de un ángulo en este caso menos alfa y ya estoy de nuevo en la referencia inicial aplico el cambio de orientación de esta segunda operación es decir girar en torno al eje y un ángulo beta y ahora sobre el resultado actual vuelvo a aplicar la primera operación que es girar en torno al eje x un valor alfa y eso me permite obtener las coordenadas del punto p en la referencia 2 combinando estas dos ecuaciones y sustituyendo este segundo resultado en la primera ecuación lo que obtenemos es las coordenadas del punto p en la referencia 0 se obtienen multiplicando la matriz de cambio de orientación a lo largo del eje x de un valor alfa seguida de este segundo mismo de la ecuación de la segunda ecuación cambio de orientación del eje x de un valor menos alfa por cambio de orientación a lo largo del eje y de un valor beta y por cambio de orientación a lo largo del eje x de un valor alfa aplicada sobre el punto p en la referencia 2 en este caso hemos posmultiplicado porque hemos analizado el resultado hemos resultado el resultado partiendo de referencias en este caso aplicando visualmente referencias móviles pero nos damos cuenta de que estas dos operaciones se anulan entre sí cambios de orientación en el mismo eje con ángulos de signo contrario y lo que nos queda es que en este caso que el resultado final 2 con respecto a 0 que depende de alfa beta en este caso si analizamos el resultado lo que estamos viendo es que estamos premultiplicando o multiplicar por la izquierda ambas operaciones ya que hemos tomado o hemos realizado operaciones en los ejes de la base fija o de la referencia fija bien concluyendo sistemas de referencia fijos premultiplicar sistemas de referencia móviles posmultiplicar lo normal en robótica es tener eslabones y en los eslabones tomar sistemas de referencia móviles es decir cada eslabón se mueve respecto a lo anterior ya para finalizar voy a tratar de dibujar este último resultado en particular sobre estas dos operaciones realizadas partimos de un sistema de referencia base x 0 y 0 z 0 y lo que he hecho en la primera operación es girar en torno al eje x 0 un valor alfa en torno al eje x este sería el eje x 1 y este sería el eje z 1 girado en ángulo alfa bien pero la segunda la segunda rotación perdón esto es y 1 y ahora lo que voy a hacer la segunda rotación en azul es girar en torno al eje y 0 un ángulo beta el sistema el sistema de referencia actual por lo tanto lo que hago es girar ya no sólo el x el x 1 que coincide con el x 0 sino que también giraré el y 1 y el z 1 pero respecto o tomando como eje de giro el eje z 0 y el resultado gráfico que me da bueno pues próximamente este sería el eje x 2 supuestamente que he girado ahí un ángulo beta visualmente es más difícil de ver este sería el eje z 2 supuestamente ahí he girado otro el mismo ángulo beta y el eje z perdón el eje el eje i 2 pues estaría vamos a dibujarlo vamos a dibujarlo por aquí así así ese es el resultado dejo como ejercicio para finalizar hacer la premultiplicación de estas dos matrices para obtener matemáticamente el resultado es decir dejo como ejercicio calcular la matriz de cambio de orientación en este caso en particular en el sistema de referencia realizando las dos operaciones en el sistema de referencia fijo premultiplicando ambas matrices la del giro en el eje y con respecto a beta en la segunda operación premultiplicando por la primera giro en torno al eje x de un ángulo alfa lógicamente el resultado va a ser distinto al resultado que hemos resuelto en la parte inicial eso es todo gracias